estábamos allí en el jardín de mi casa un grupo de hermanos de la congregación era mi cumpleaños y les habíamos invitado para compartir juntos ese día yo tenía en mis manos una bandeja estaba repartiendo algo delicioso pero que curiosamente nadie quería el día anterior mi esposa después de haber estado toda la semana organizando las cosas para el cumple la encuentro en la cocina preparando con todo su esmero y amor una delicia de su tierra unas empanadillas ella toda alegre compró todo lo necesario todos los ingredientes y pasó horas en la cocina haciendo como 60 empanadas en algún momento de la fiesta luego de que habían comido muchas cosas recuerdo agarrar la bandeja y decirle a mi esposa amor ya las voy a repartir me acerco a la primera persona para ofrecérselas y me pregunta que qué es yo le digo son empanadillas uruguayas y me dice no muy amable gracias la segunda persona igual y lo mismo con la tercera la cuarta la quinta y así di toda la vuelta y sólo me recibieron una entré a la casa y veo la bandeja llena de empanadas y me digo ahora qué voy a hacer con todo esto si las guardamos se nos van a dañar además cómo nos vamos a comer mi esposo y yo tantas empanadas entonces me di media vuelta y decidir insistir una vez más era la misma bandeja con las mismas empanadas eran las mismas personas sentadas en las mismas sillas hablando con las mismas personas y además era el mismo que las estaba repartiendo pero ahora parecía haber ocurrido un milagro las empanadas estaban volando todos querían una el milagro estuvo en mi boca en vez de decirles quieres empanadas uruguayas usé una técnica más humilde les dije rellenitas quien quiere rellenitas héctor que son me preguntaban y yo pues rellenitas unas de queso otras de carne no me di cuenta en qué momento pero la bandeja quedó vacía no tuve que ir a ellos ahora ellos venían a mí familia hermosa en cápsulas anteriores hemos compartido que aunque en este mundo la palabra haya perdido valor no quiere decir que haya perdido poder y tú y yo como hijos de dios debemos ser totalmente conscientes de eso les pido disculpas por tomarme el atrevimiento de compartirles esta anécdota personal esta historia personal que quizá no es la más extraordinaria pero nos sirve como enseñanza de que aún las cosas más simples pueden cambiar para bien con el poder de nuestras palabras así como el oír las palabras también son una herramienta que el señor nos ha dado y debemos ser buenos administradores de lo que sale de nuestros labios en esta cápsula quiero recordarte que en tu boca hay un milagro pero también puede haber una maldición en ocasiones inconscientemente decimos no sé por qué siempre me va mal y es que tenemos la razón siempre nos va mal porque siempre estamos declarando confesando que nos va mal si te dices frases como nadie me entiende o nunca voy a cambiar si te dices no sirvo para nada o si le dices a alguien eso esas palabras harán mella en el corazón si dices no voy a poder si le dices a alguien que no va a poder si declaras que no eres bueno para las matemáticas para los números si dices que no tienes paciencia que no tienes amor que no puedes perdonar que eres muy burro o poco inteligente esas palabras te van a perseguir toda la vida y serán una realidad en tu vida hasta que empieces a confesar y declarar lo contrario recordemos que por medio de jesucristo hemos sido constituidos hemos sido hechos hijos de dios y lo que no podemos hacer es decir que somos hijos de dios que somos hijos del gran rey del gran yo soy del gran creador y seguir conservando un lenguaje de derrota hablando como hijos de este mundo expresando la mente de este mundo la mentalidad terrenal diabólica y caída de adán es hora mis hermanos de empezar a manifestar la mente espiritual de cristo en quien hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos nuevas criaturas déjame decirte que sí que en tu boca sí hay un milagro utiliza esa arma de las palabras con tus hijos con tu familia con tus amigos con tus jefes contigo mismo declara sobre sus vidas y sobre tu vida las abundantes riquezas del reino de los cielos inteligencia ciencia sabiduría buena memoria valentía gozo obediencia dominio propio fe mansedumbre amor misericordia declara que en cristo si voy a poder en cristo si soy suficiente en cristo soy bendición en cristo no soy un fracasado en cristo estoy siendo transformado en cristo soy útil en cristo salgo adelante en cristo todo me ayuda para bien en cristo puedo perdonar en cristo puedo amar familia esto no se trata de un falso positivismo se trata de una certeza de una convicción de la seguridad que tenemos en él y de que sin él nada podemos hacer y que en cristo somos más que vencedores recordemos la historia que les compartí en el principio una sola palabra puede hacer la diferencia basta una sola palabra para convertir en victoria lo que parece una derrota conviértete en un canal de bendición porque en tu boca hay un milagro en la cápsula de hoy el señor nos invita a reflexionar sobre proverbios capítulo 18 versículo 7 la boca del necio es su propia ruina sus labios son la trampa de su vida y en el versículo 21 dice la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos muchas gracias por escuchar este mensaje te invito a suscribirte ya que todos los días comparto cápsulas como esta en youtube mi nombre es héctor pico y yo a ti te veo en la próxima cápsula